Hola Scorpio, feliz inicio de semana porque hoy es lunes 8 de abril de 2019 y en este día te envuelve un tono festivo y dinámico. Sin embargo, antes de hacer algo motivado por un impulso emocional, piénsalo bien y no te dejes llevar por una idea obsesiva o por alguna sugestión que podrían causar mal tu energía. Tienes muy buenas perspectivas frente a ti, pero en tus manos está aprovecharlas bien para no dejarte llevar por quienes puedan ver peligros en todas partes y lo que haces es desanimarte. Una cosa es la precaución, otra la inacción por temor al fracaso. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si te sientes agotado o agotada cuando te despiertas, existe la posibilidad de que estés durmiendo mal aunque no te des cuenta. Revisa tus almohadas, colchones y también tus hábitos antes de irte a la cama a dormir. Tal vez estés cenando tarde y eso no te conviene y te cause insomnio. En cuanto al trabajo, si estás disgustado o disgustada en tu empleo presente, no lograrás nada alejándote de los problemas. Aplica tu entusiasmo, talento y creatividad a un asunto difícil y lo resolverás de forma satisfactoria para ti y para los demás. En cuanto a la economía, controla tu impaciencia si no te llega enseguida el dinero que hayas solicitado y no te inquietes. Afortunadamente, las vibraciones presentes en tu horóscopo te acercan al desenvolvimiento económico anhelado a pesar de no ver resultados inmediatos. Un poco de paciencia y los resultados estarán al doblar la esquina. En cuanto al amor, la vida se conforma de pequeños detalles. No dejes escapar la oportunidad ni pases por alto las ocasiones en las que puedas ser feliz con esa persona. Este es el día especial para hacer un regalo especial y para la atención del tiempo de unión con quienes realmente merece la pena estar. Además, estás en el ciclo de logros y alegrías donde se superan crisis emocionales pasadas. Si estás soltero o soltera, estos días cambiarán la dinámica de tu vida amorosa de una forma completamente estupenda. A nivel energético, tu energía es moderada, sensata y equilibrada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es una invitación inesperada y muy oportuna de última hora. En negativo, lo que tienes que evitar es preocuparte por lo que no está en tus manos resolverse y cuidado con las actitudes nostálgicas y pesimistas que pueden entrar como en un bucle constante. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy se impone tu sensatez y por lo tanto todo estará maravilloso a tu alrededor. E incluso también si estás estudiando algo desde muy sencillo hasta muy complejo. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de acuario fluye muchísimo vuestra personalidad a un nivel nunca antes visto. Por lo tanto, te sentirás muy cómodo o cómoda con personas de este signo. En segundo lugar, con personas del signo de virgo. Hoy con virgo sientes que todo está maravilloso, que todo está en su lugar, que no hay nada que se escape alrededor. Y en tercer lugar, con personas del signo de libra, tienes paciencia, armonía y equilibrio. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa nada. Sin más, disfruta de tu excelente día, Scorpio. ¡Hasta mañana!